Amigos Llegó la hora Carita, carita, gente Carita, carita con retos 499 bits ¿Cómo? Hay que expulsar a todos los pros de la carrera ¿A todos los qué? A todos los pros de la carrera Lastimosamente Axelito, salte Lastimosamente ¿Quién más suele ganar, tío? Lu, salte Lastimosamente ¿Quién más suele ganar, tío? ¿Quién crees tú que es más pro? Aparte de Lu y Axelito En Forza En Forza Lastimosamente, cabrón Bueno, este es el mejor reto Que he visto en mi vida, eh Bueno, ya estaría Axelito, Lu y Enforza Fuera, gente Pero que, eh, bueno Pero ese reto no lo he visto en mi vida, cabrón Expulsar a los pros de la carrera Me tengo que salir, mi gente Hombre, entiendo que serán los pros menos yo, ¿no? Nah, me consideraba pro, gente Me consideraba pro de primeras, eh Se me fue lo humilde, amigos Hombre, así no me... Bueno, así no me... ¡Titos! Ay, encima... Ay, 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 ay Me distrae, chicos Me distraí Me distraí Ay, Dios mío Encima de una abuelita Ay, Dios mío Gente En el último me he jugado tres veces a los vólogos, hermano Me he viciado a los vólogos Están guapos, eh Y ahora es que lo de TikTok es una cosa, cabrón Lo de TikTok es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido, eh Hermano, voy a jugar a los vólogos y automáticamente al día siguiente me salen directos de gente jugando a los vólogos en directo, cabrón ¿Esto qué es, hermano? Lo de TikTok ya da miedo, eh Es que da miedo, cabrón, de verdad, eh Uf, vale Te lo juro, me quedé flipando, tío Y cuando me ha salido un directo de los vólogos en mi vida en TikTok, de repente me aparece un directo de gente jugando a los vólogos muy primero, cabrón Claro, no hay pros en la carrera A ver, gente, también se han pulsado los pros porque era... Hostia Era un doble reto, ¿sabes? Ha metido un doble reto el chaval, entonces Si meto un doble reto, obviamente el reto tiene más fuerza El juez es más flexible, ¿sabes? Claro, puede llegar un momento que alguien... Ojo, espérate, ¿que tenemos reto? Como no hay pros, ponte noveno y después gana la carrera Vale, pero ¿me puedo quedar al lado de estas tetitas? Que me siento... me siento bien ¿Juez? Sí, mientras estés noveno, sirve Vale Bro, me van a meter monetización amarilla, mejor no Gente, es que me van a meter monetización amarilla, amigos Esto es la típica foto que aparece en TikTok de una mujer así bailando Y entraba en los comentarios el primer comentario Yo sí, gente, ¿y vosotros? No puedo más, tío No puedo más con TikTok En serio, hasta que vaya noveno, tío Pero, bro ¡Ya! Vale, novena posición, amigos Ahí está Vale, llevamos tres retos en la carrera El juez, si hay en esta actividad O sea, en este cara a cara Cinco retos, es decir, faltan dos Dice que nos tiene preparado un concierto, gente Dice que nos tiene preparado un concierto currado El juez, ¿eh? ¿Es esto cierto, juez? Completamente cierto ¿Puede ser que incluso venga Bad Bunny al concierto? Sí, sí, Bad Bunny, Anuel, todo, todo ¿Todos? Sí, sí Joder, increíble, gente Vale, el primero es el amigo Gabo No lo veo No lo veo Le meto aquí el turbazo Vale Hostia, se ha escapado Gabo Polla, ¿eh? 10 puntos de 25 Por cierto, el cara a cara es la mayor mierda que he jugado en mi vida Así como pequeño detalle En plan A ver, está bien, pero no me gustan con turbo La verdad No es algo que me... Los cara a cara con turbo no es algo que me apasione, ¿no? Lo que me apasiona es esto que tenemos por aquí a la derecha Verdad, verdad Verdad, amigos Vale, otra posición Segunda posición Ojo, que me pongo primero otra vez Hostia, ¿cómo se nota que no hay pro, eh? Oye, eso de que Gabo no era un pro, juez Bueno, claro Gabo es un pro en las carreras turbo Los cara a cara realmente, bueno Parece un niño, un bebé de dos añitos En fin Vale, vamos segundo Es que íbamos noveno y he adelantado en un segundo, ¿eh? ¿Cómo se nota cuando no hay pro, hermano? Vale Meto el salto ¡Ay, qué pasó, Bastriz! De verdad, una pregunta, Bastriz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bastriz? Cuéntanos No te creo Vale Vale, creo que Gabo debe estar cerca, ¿no? Que ya hemos hecho para ir más rápido Ahí está Gente, voy a bajar un poquito el volumen a los turbos, ¿no? En plan ¿Baja un poquito el volumen o no satura? Es que creo que satura un poco El tema de los turbos al tiempo ahí sonando, ¿no? ¿O no? O está bien ¡Ay, viene Gabo corriendo, chicos! ¡Joder! Y encima se me escapa Yo me cago en... ¡Qué liadón, cabrón! Vale, calma ¡Ah, no, no, no! Estaba cerca Calma, calma, calma Por favor Vale ¡Vale! ¡Has matado a Gabo! Ha sido un... Se ha gritado mi prima que la tengo aquí abajo El mejor que le da la estadía Gente, qué susto, ¿eh? Qué susto Vale, Gabo aquí delante, que es el primero Calma Vale, hay un quad que... Me pongo primero, amigos Me pongo primero, gente 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 Pillar el punto de control con el mundo a tetas Pillar el punto de control con el mundo a tetas Pillar el punto de control con el mundo a tetas ¡Socorritos, chicos! La que les hice Amigos, voy a pillar el punto No, me voy a comprar el punto a tetas ¡Ay, no, guau! Le entró hambre a no, guau Se copió la teta, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Quería matarme y vio la teta Y dijo, ay, me la como mejor Es mi momento Ahora o nunca ¡Ojo! ¡Tenemos cine, gente! ¡Para abajo de la otra vista! ¡Ay, qué rico! ¡Qué bueno que soy, cabrón! ¡Ay, de verdad! Tetas y cine Es que no se puede pedir más, amigos En serio Tetas y cine, cabrón ¿Se puede pedir algo más? Gente, de verdad Pregunta muy seria No, amigos No se puede, cabrón No se puede ¿Qué motosista, tío? ¿Puede ser que con esta moto Pueda volar? Buenas ¡Hostia! Vale, 19.25 Lastimosamente No va a haber concierto Del juez, ¿eh? Estamos a falta de dos retos Para el concierto del juez, gente Cuidadito, Gabo Vale Ganamos, ¿eh? ¡Uy! Creo que se acaba aquí el cara a cara Se acaba aquí, tío No creo, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que se acaba aquí ¡Ah, no, no, no! Ir y volver Ir y volver Y creo que ir otra vez O a lo mejor ir y volver Este... Este cara a cara tiene los puntos un poco raros, ¿eh? De momento es ir y volver Pero a lo mejor es ir y volver Y ya está, ¿sabes? Así que cuidadito Vale, cuidado, cuidado No, no quiero caerte encima, amigo Mejor le caigo encima a esta Durante 20 segundos, quieto ¡No puedo! ¡Me están dando el culete, juez! ¡No puedo! ¡Hostia, a la que me han metido! ¡Oh! ¡Oh! Nada, aquí echando un sueñecito, ¿no, chicos? Aquí echando un sueñecito Hasta el segundo 30, amigos Bueno, pues ya estaría Vámonos Nada, un sueño Una sietecita, gente Y seguimos No hay ningún tipo de problema Vale, me acaban de adelantar, amigos ¡Ay, Dios mío, de verdad! ¡Ay, Dios mío, de verdad! Por favor No me lo puedo creer No, 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 no ¡Juez! Es que... Vamos a ser cero Claro, es que el reto es quieto Hasta que vaya segundo Voy a ser cero, ¿sabes? Amigos, de verdad Joder, bro Joder, bro Joder, bro De verdad Nada, se nos ha liado Hemos perdido, amigos Creo que estáis la meta Sí, estáis la meta, amigos Acabamos de perder, gente ¡Pero tenemos concierto del juez! Oye, me acaban de joder Los fucking retos Por toda la cara, ¿eh? ¡Hostia, cabrón! ¿Cómo me acabáis de joder El cara a cara, cabrón? Me pensaba que no se me iba a joder, ¿eh? Pero se me ha jodido completamente, ¿eh? ¡Hostia, hermano! Por 20 segundos de mierda quieto, ¿eh? O sea, por 20 segundos de mierda quieto, tío ¡Ay, qué liada, eh! ¡Qué liada, hermano! Te queremos, Dani Pone uno Bueno, juez Mientras que acaba el cara ¿Podrías delitarnos con tu concierto? Vale, adelante, juez Puedes comenzar Hay que fijar un poquito la voz Vale, vale No, tú tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Si quieres que hagamos una prueba de sonido Como tú quieras Así es mi caserío Así es mi caserío Yo soy el calentón Pero no voy a estar con frío Cabrones, mi familia Vende droga Está mi tío No hay miedo Me voy preso Mato y muero por lo mío Porque así es mi caserío Así es mi caserío La bebida y un hijo Eso no es mal Yo soy el clío Me dijo que no voy a estar con frío Lo amo Pero mejor mi No confío Parece una canción Para niños pequeños Pero hablando de droga Vale, juez Y ahora ¿Voy a cantar ahora la La bebesita? La bebesita La bebesita La bebesita La bebesita va a venir ¿No, juez? Ah, va a venir No, no, no Si viene, juez La bebesita La bebelín ¿O cuál canción? No, no, no Me refiero a una La bebesita, cabrón En plan La bebesita que habló ayer Con nosotros Ah, sí, sí, sí Ahí lo traigo Ojo, que puede venir Es una canción de la bebesita, gente Hola Hola, pero canta Me llaman Plex, mami Yo te leí, Fanny Tú me dejaste Y ahora estoy flexando Por mi a mí Pero, pero Coño, yo que sé Una canción de No sé Una canción De una chica, ¿no? Joder Como que me llaman Flex, mami ¿Cuál te gustaría? No sé Pero no sé ¿Pero qué tienes El concepto preparado? No tenía preparado Ser chica Mejor que un concepto Mejor sedúceme Durante 20 segundos Como chica Ok Ay, Daniela Ah, no No es un No Dani Me encantaría Agarrar el brazo Ah, bueno Menos mal Pero, el que tienes En tu brazo Y después Ah, que sigue Después Abrir tu boca Y meter una boca En tu boca Y meter una boca En mi boca Besarnos Ah Vale Y después Seguir rechándonos Ah Me traje a la seducción Sigue mi mamá Confejo de Seducción